Ahora sí, estamos de regreso y lo anunciamos antes de la pausa comercial, en vivo, en directo desde Lima. Saludamos a Ricardo Alba, periodista de Radio Nacional. ¿Cómo está Ricardo? Gracias por tomarte este instante para conversar con Tiempos Violentos desde Santiago. Buenas noches. ¿Cómo estás Eduardo? Buenas noches. Un gusto estar con la teleaudiencia a través de tu canal y por supuesto el diálogo con todo Chile. Muchas gracias. Queremos entender un poco qué es lo que está pasando en Perú, cómo se han vivido estas primeras horas de estado de emergencia luego de que Dina Boluarte, la presidenta peruana, van a decretar este estado de emergencia que afecta a toda la frontera con Ecuador, con Colombia, con Brasil, con Bolivia y por supuesto con nuestro país en el sur peruano norte chileno. ¿Qué significa en rigor estado de emergencia para Perú? Aquí tenemos estado de emergencia también, pero quiero saber si es un poco lo mismo o tiene alguna diferencia. A ver, el estado de emergencia en el Perú se da por determinadas situaciones. Por ejemplo, en épocas de terrorismo se dio con mucha amplitud frente a situaciones de emergencia por naturaleza y ahora por esta contingencia de crisis migratoria, sobre todo de ciudadanos venezolanos que están llegando y que ya lo han hecho en más o menos un millón 500 mil en el Perú en los últimos cinco años. La situación de este grupo, sobre todo de venezolanos indocumentados que están en la zona de la Concordia, frontera peruano chilena, ha hecho que se tenga que redoblar esfuerzos. Y la emergencia consiste en esta zona de fronteriza, paso fronterizo de Santa Rosa y Chacayuta, pues en la presencia militar. Los militares no pueden ingresar a una zona en donde el orden interno lo tiene a cargo la policía. Solo mediante una declaratoria de emergencia, vía decreto supremo, se dispone justamente de este tipo de acciones. Este es el primer paso que Dina Boluarte ha dado frente a esta situación. Lo que implica es que a partir de esta noche vamos a tener presencia militar en todas las fronteras peruanas. Esa es la pregunta. O sea, efectivamente, más allá de movilizar a la Policía Nacional, que son la especie de nuestros carabineros, ¿cierto? Moviliza también al Ejército. Son las fuerzas militares las que se van a apostar entonces en la frontera para evitar el paso de migrantes indocumentados desde una frontera hacia la otra. Claro, no solo el Ejército. Puede tomar, digamos, un tiempo el Ejército, un tiempo la Fuerza Aérea, la Marila, dependiendo de la zona fronteriza y de la dependencia militar más cercana. Entiendo que en la zona de Chile está el Ejército porque están las dependencias militares de Arequipa que son las que más se movilizan. Esto va a incluir, además, también la suspensión de los derechos constitucionales en las zonas de emergencia. Es decir, está prohibido el derecho a reunión de más de 100 personas. Segundo, se pueden aplicar detenciones, se pueden ingresar a domicilio. Están suspendidas esas medidas constitucionales y, por supuesto, las Fuerzas Armadas toman este control durante 60 días, según dispone el Decreto Supremo que ya está en el Diario Oficial El Peruano. Pero, ojo, este es el primer paso de una serie de medidas que apuntan, como lo explicó el Gobierno, a una reforma del artículo 165 de la Constitución para que ya en adelante, no solo la policía, sino también el apoyo militar sirva de presencia en todos los puestos fronterizos que tiene Perú con Chile, hacia el sur nuestro, con el Tumbes, que es el norte peruano, frontera con Ecuador, frontera también con Colombia, hacia el este, frontera con Brasil, y también al sureste, frontera con Bolivia. Es decir, en todos estos pasos. Pero, para modificar la Constitución tiene que tardar dos legislaturas. Mínimo un periodo de seis a ocho meses, que seguramente va a tener prioridad en el Congreso. Esto, además, va de la mano con unas normas migratorias que dan seis meses de plazo para que los venezolanos que tienen algún problema puedan regularizar su situación. Ricardo, ¿la frontera más conflictiva hoy día para Perú es la frontera sur con nosotros o las otras fronteras que comparten con otros países también están viviendo situaciones similares? No sé si en términos sería conflictiva, pero es la más preocupante en este instante, ¿no? Por el ingreso de migrantes. Pero también tenemos Tumbes, porque por allí ha ingresado, a ver, desde el 2018, inicios de ese año, una gran cantidad de venezolanos lo hicieron sobre todo por tierra, lo hicieron a pie por el puesto fronterizo de Aguas Verdes y, digamos, ha sido la principal puerta de ingreso sobre todo de venezolanos que, como te decía, son cerca de millón y medio aproximadamente y ya hay territorio peruano. Recordemos que Perú, después de Colombia, es el lugar que más ha albergado a los ocho millones de venezolanos que decidieron salir de su tierra. Sí, es Colombia, Perú, luego Ecuador y finalmente Chile es el cuarto país que más venezolanos ha recibido. Mauricio Daza, que es abogado, quiere preguntarte algo también, Ricardo. Don Ricardo, bueno, un gran saludo desde Santiago allá a la hermosa Lima. Quería preguntarle lo siguiente, además, bueno, de la excelente información que nos han entregado muy ilustrativa, si es que además de estas medidas de Estado de excepción constitucional, ¿se ha visto algún movimiento por parte del gobierno peruano para articular algún tipo de esfuerzo diplomático con la finalidad de avanzar en una solución un poco más integral? Acá se ha hablado de poder generar un eventual corredor humanitario para que se pueda realizar un envío o un reingreso en rigor, una reconducción de los inmigrantes ilegales, sobre todo venezolanos, hacia su país de origen y para esto se requiere voluntad de Venezuela que parece que no está. Entonces, ¿usted ha visto o hay señales de algún esfuerzo en ese sentido por parte del gobierno peruano? Mauricio, después del domingo en que se difunde este informe periodístico respecto a un supuesto apoyo de personal militar chileno para facilitar el ingreso de venezolanos hacia territorio peruano, digamos que el único pronunciamiento que ha existido del gobierno de manera oficial ha sido el de la Cancillería respecto a que va a solicitar información al gobierno chileno sobre esta situación y que van a conversar. Eso es lo único público que se ha conocido. Entiendo yo por nuestras fuentes que ya Torre Tagle, que es la sede de la Cancillería peruana, está ya conversando con Chile y buscando una salida. El tema del corredor humanitario que fue esbozado por el alcalde de Arica no ha tenido buena aceptación en Tacna. El gobernador regional, Luis Torres Robledo, se ha visto contrario a ello. Sin embargo, no ha habido una respuesta todavía oficial por parte ni del Palacio de Gobierno ni de la Cancillería hasta este momento. Claro. Ricardo, aquí... Perdón. Sí, entiendo que hay conversaciones a nivel diplomático que esperan llegar a un acuerdo para recibir mostrarlo en público. Sí, el presidente Petro ya ha citado una reunión de emergencia para la próxima semana a los cancilleres involucrados. Esperemos que de esa reunión salga cierto humo blanco podamos dar una solución a un drama humanitario que se está viviendo en el continente. Sí, Ricardo, solamente para entender... Sí, para entender cuáles son los argumentos del gobernador de Tacna para rechazar esta idea del corredor humanitario. Lo que ha indicado el gobernador es que el Perú no puede servir de este corredor porque muchos de los inmigrantes en trayecto podrían quedarse. Si van por tierra podrían quedarse y no salir del país es el gran temor que tiene él. Otro tema también de Tacna es que en las últimas dos semanas han ingresado muchos venezolanos ilegales, indocumentados. Entiendo, fue expulsado de Chile que no cumplió los requisitos y por tanto tampoco podría ingresar a Arica. Y esto ha originado que se armen carpas las plazas públicas de Tacna pero además esto ha ido de la mano con algo que no queremos estigmatizar pero que lamentablemente en la realidad ha crecido el número de delincuencias en Tacna en los últimos días. Y aquí sí. No, no, no. Muy corto, se nos va el tiempo. Te quiero agradecer el contacto. Entiendo el análisis y el panorama. Aquí en Chile tenemos una situación claro también similar. Hay situaciones puntuales de ciertos delitos que también han aumentado y cuando se generan estas masas de personas que no tienen dónde quedarse también se generan incivilidades y delitos también asociados al fenómeno. Te quiero agradecer el contacto, Ricardo, te envío un abrazo grande a la distancia. Espero que este tema se pueda resolver y que no solo nuestros países sino los otros países involucrados podamos coordinar alguna ayuda porque más allá de cualquier cosa tenemos un tema humanitario como yo decía hace un rato de entre manos y tenemos que ser capaces de solucionarlo como los países en vía de desarrollo que pretendemos ser. Te envío un abrazo. Un saludo, éxitos y que ojalá los hermanos venezolanos pues tengan una salida y no se vean en una situación tan incómoda porque realmente nadie quisiera estar viviendo la situación que están enfrentando ellos. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Muchas gracias. Ricardo Alba periodista de Radio Nacional ahí en Perú, en Lima informándonos de lo que pasaba al otro lado de la frontera. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato. No se vayan. No se vayan.